hey hola amigos de youtube hoy les traigo este vídeo donde les estaré enseñando a cómo ganar dinero a su cuenta paypal como pueden ver aquí recibí lo que es un pago por la cantidad de 20 dólares voy a actualizar la página para que vean que realmente no es escano es falso realmente es un pago real la manera para ganar este saldo para paypal se las mostraré qué es lo que tienen que hacer primero tienen que irse al link que les estaré dejando en la descripción del vídeo los llevará a esta página aquí lo único que tienen que hacer es registrarse con alguno de sus correos electrónicos le van a dar crear cuenta en este caso yo tengo que la mi cuenta así que estaré poniendo mi contraseña y esta manera de ganar dinero realmente es muy fácil muy sencilla aquí tenemos lo que son diferentes tareas que nos dan diferentes cantidades de puntos hay unas que nos dan de 17 14 67 hay unas que nos incluso nos llegan a dar 300 puntos entonces nosotros vamos a ir completando estas encuestas o podemos también tenemos de incluso la opción de jugar juegos pero claramente esto nada nos dan un punto por cada nivel que crucemos se nos van sumando todos estos puntos y ya cuando tenemos la suficiente cantidad de puntos nos vamos aquí a la opción de reclamar premios y como pueden ver aquí tenemos la opción para reclamar lo que es el saldo paypal en este caso por 100 dólares son 14 mil 250 puntos por 20 dólares que fue mi pago anterior son nada más 3000 puntos les digo que es muy fácil llegar a esta cantidad de puntos de hecho yo les dejaré unos cupones en la descripción del vídeo ustedes van a ir aquí a usar cupones aquí les dejaré lo que son estos cupones en la descripción del vídeo para que ustedes los metan y esto les dará un total de 500 puntos para que así sea más fácil llegar a su primer pago igualmente les estaré dejando otro vídeo tutorial de cómo ganar puntos de una manera muy fácil donde les enseñaré mis estrategias que yo ocupo para que ganen para ganar bastantes puntos entonces una vez ya con todos los puntos les digo nos vamos a la opción de reclamar premios de hecho yo tengo ahorita un pago un retiro de 100 bueno un pago a paypal de 100 dólares está pendiente en lo que acabo de solicitar ayer hoy por la tarde me lo van a autorizar y como pueden ver ya tengo la cantidad de puntos para solicitar otro pago una vez que me hayan procesado ese pago tengo para solicitar este otro en total son 200 dólares esto los conseguí lo que fue en 15 días prácticamente 100 dólares por semana es lo que estoy juntando con esta página realmente paga al principio me costó un poco hacer los puntos pero como les dije encontré las estrategias para así poder ganar más puntos se los estaré enseñando en otro vídeo que se los dejaré lo estaré subiendo hoy o mañana para que ustedes vean cómo ganar bastantes puntos al igual que yo y así poder llegar rápido a las cantidades espero que les guste este vídeo que se suscriban que comenten y que lo compartan nos vemos hasta el próximo vídeo